Bueno, es un muy simple comentario, pero es fuerte. Aquí es evidente cuáles son las prioridades. Se va a abrir el Senado, vamos a ir el lunes y el martes, no para cuestiones de la pandemia. El T-MEC, por supuesto, que es muy importante y lo apoyamos y adelante. Pero no se va a abrir el Senado para ver lo de la pandemia, para el tema de salud, que es lo más importante, ni para ver lo del desempleo y cómo enfrentar la caída económica. Para eso deberíamos estar sesionando. Son otras las prioridades. Parece que las prioridades son efectivamente lo electoral. De hecho, hace unos minutos, hace unas horas, no recuerdo bien, en el caso que platicaba mi compañera Xochitl sobre Eréndira y Meréndira Sandoval, pues su esposo acaba de publicar una muy lamentable expresión hacia los senadores de la bancada de Morena, en donde prácticamente les está tronando los dedos como que fueran perros, diciéndoles que ya cambian a Ricardo Monreal. Quiere decir que Ackerman e Irmeréndira Sandoval ahora también quieren la Jucopo en el Senado. De ese tamaño tan bajo, tan enano, están las cosas. Gracias.